que mediante denuncia anónima se nos informa que el funcionario Andrés Hidalgo Padilla, destacado en la oficina de gestión vial, no se presenta a laborar y no cumple con el horario normal en la municipalidad de Pérez Celedón y que se le ha visto en horario laboral presentarse como asesor de Emanuel Cecilano Alfaro, actual candidato a alcalde por el Partido de Unidad Social Cristiana, razón por la cual en resguardo de los intereses públicos se hace necesario ahondar en este asunto. Trece, que el día 8 de enero del presente año en reunión llevada a cabo en Hotel del Sur con el fin de que el GAT informara sobre la metodología del conversatorio entre los candidatos de la alcaldía 2024-2028, el funcionario municipal Andrés Hidalgo Padilla se presentó como asesor de campaña del señor Emanuel Cecilano Alfaro, actual candidato a alcalde por el Partido Unidad Social Cristiana. Trece, que el día 19 de enero en el conversatorio, entre paréntesis, debate entre candidatos a la alcaldía 2024-2028, mismo que se llevó a cabo a partir de las 2 de la tarde, el funcionario Andrés Hidalgo Padilla estaba presente como asesor de campaña del señor Emanuel Cecilano Alfaro, actual candidato a alcalde por el Partido Unidad Social Cristiana, por lo que en apariencia estaba haciendo doble función, ya que el mismo se encuentra nombrado como funcionario municipal. Esta fue parte de la explicación que dieron los regidores de coalición del Consejo Municipal de Pérez Celedón para presentar una moción donde solicitaban un informe a la alcaldía sobre las labores del funcionario Hidalgo Padilla. Según indicaron en el documento dado a conocer, el vicealcalde Emanuel Ceciliano, quien además encuentra al frente de la Oficina de Gestión Vial de la Municipalidad y es candidato a la alcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana, no se encuentra elaborando del 18 de diciembre de 2023 al 9 de febrero de 2024, según detallaron. Por lo que, al parecer, en su suplencia asignan a Hidalgo para este puesto, con el fin de que ayude con los procesos de compra y gestión vial, atender al público y otras funciones, por lo que pretendían solicitar que en plazo de ley se brindaran detalles de la aparente ausencia al funcionario y sus marcas, además de dar detalles del permiso sacado con un Ceciliano para su campaña como candidato del PUS. La moción tuvo cuatro votos de oposición, por lo que no fue aprobada y se envió a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Como ustedes pueden ver, la información que se menciona en esa moción es imposible que la conozcamos si no es que alguien nos la hace llegar. Entre alguna documentación que tenemos, tenemos, por ejemplo, el nombramiento de este muchacho, Andrés Hidalgo Padilla, yo personalmente lo vi en el conversatorio del pasado viernes 19 en la hotelera, a la 1 y 30 de la tarde que llegué ahí, ya estaba ahí, en el nombramiento dice que desde el 2 de enero y resulta que la municipalidad estaba en vacaciones y entraban hasta el 8 de enero. ¿Quién contrata a un funcionario en vacaciones? O sea, entró a trabajar y ya estaba en vacaciones. Eso es preocupante porque nos llega una fuente anónima, no hay forma de que sepamos si no es que viene de adentro la información. Y nos corresponde traerlo a este consejo. Estamos hablando de que es una plaza que casualmente lo que cubre es el tiempo que queda de campaña. ¿Verdad? Y un muchacho que según el registro de marcas, que nos pasan de algunos días de estos que han… entre el 2 de enero y ahora, hay días que marca solo la entrada o solo la salida, hay días que marca las dos veces, hay días que… Y esto es preocupante porque cualquiera podría decir que se están usando los recursos de gestión vial para pagar la campaña del señor Emanuel Siliano. ¿Verdad? Es lo que podría cualquiera entender. Y yo creo que esas cosas que se señalan en esa moción son de cuidado, son de cuidado. Fíjense que esta semana también le hice una consulta al auditor sobre una denuncia que la auditoría pasó de don Emanuel Siliano a la fiscalía sobre el nombramiento de él. ¿Y por qué lo envía? Bueno, porque hay elementos que hacen prever que ahí podría haberse cometido un delito. No lo pasa, si no encuentra mérito, no lo eleva, si no, no pasa. No es que no hayan, las denuncias están. No es, no hay condenatorias. En ese momento se ha suspendido el alcalde y el presidente municipal. Ahí están, aquí no están viniendo, véanlo. Parece a nosotros que es importantísimo, bueno, el informe o la investigación que se pida, puesto que en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, pues no cabe otra cosa que explicar, ¿verdad? Si no se encuentra ninguna situación anómala, perfecto. Y si perfecto para la persona, para el trabajador, importantísimo. Y si hay elementos, pues también atacarlos porque nos parece que es de suma importancia aclarar este asunto. Sobre este tema, consultamos a la vicealcaldesa Rosibel Ramos, quien se encuentra de manera interina en el puesto de alcaldesa, para conocer la posición al respecto. Por medio de correo electrónico, indicó lo siguiente. En atención al correo electrónico del 24 de enero de este 2024, a través del cual se refiere una moción presentada en el Consejo Municipal para investigar al funcionario Andrés Hidalgo Padilla. A la moción, propiamente, no me puedo referir, por no conocerla a detalle y no haberme sido notificada. Lo que sí le puedo aclarar es que, en esos momentos, el único funcionario que sustituye el puesto del señor Emanuel Ceciliano Alfaro, que asumo es a quien se refiere, es el alcalde municipal. Ahora bien, con respecto a la presunta ausencia del señor Hidalgo Padilla, el viernes 19 de enero de este 2024, le informo que, según información emanada del proceso de recursos humanos, el funcionario municipal se encontraba ese día disfrutando de un permiso sin goce salarial. Indica la respuesta. Precisamente, dieron a conocer la constancia emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, firmada por la coordinadora Susana Madrigal, donde se muestra que, efectivamente, se brindó un permiso sin goce de salario al funcionario. La suscrita en calidad de coordinadora interina al proceso de recursos humanos de la Municipalidad de Pérez Celedón hace constar que, según la información contenida en nuestros registros de control y del expediente de personal, el funcionario Hidalgo Padilla se le autorizó el permiso sin goce de salario por medio del día 19 de enero de 2024, según consta en la boleta SVP 025-24-PGV, recibida en esta oficina el 19 de enero de 2024 a las 11.56 minutos de la mañana. Se extiende este documento a solicitud de la interesada a los 24 días del mes de enero del año 2024 en la ciudad de San Isidro de El General. Ahora el tema se conocerá en la Comisión de Asuntos Jurídicos.